Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada, nada más. Pero su tiempo no es de ellos, es de alguien que paga por consumir su tiempo. Nosotros estamos acabando con este mundo, con esas palabras, estamos acabando con el mundo porque no estamos haciendo nada, sino al contrario, estamos destruyéndolo. Pero aquí bajan bandas de pajaritos, me están comiendo todas las arvejas, pero yo los dejo ahí, y llegar al próximo año yo los volveré a sembrar, para que puedan sobrevivir, porque todos queremos vivir en esta vida, no solamente yo ni mis hijos, todos necesitamos vivir. La gente no tiene idea a qué viene la tierra. Qué es, andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose de la afuera, porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. ¡Gracias!